Y es un honor recibir al Intendente de Urlingan, Juan Zabaleta, porque hay buenas noticias para Urlingan, Intendente. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a Paz también, a toda la audiencia de Canal 26. Sí, estamos muy contentos, sábado a la tarde, tarde-noche, aquí en el Parque Industrial de Urlingan, junto a Matías Matiasso, que es el presidente de la Unión Industrial de Urlingan, un empresario importante del distrito, junto a Miguel Hipólito, que es el titular del Grupo Mitre, y el presidente de UNAGE, que es la Unión Nacional de Jóvenes Empresarios. Bueno, destacar a Gabriela, que es trabajadora, maquinista, especialista en demolición, maneja retroexcavadora, y bueno, y a más de 20 empresarios y empresarias de Urlingan, vamos a ampliar el Parque Industrial, este Parque Industrial de 14 hectáreas va a pasar a tener 54 hectáreas, vamos a generar 10.000 puestos de trabajo en el distrito de Urlingan, bueno, gracias al trabajo de ellos, gracias también al compromiso de, bueno, que tenemos como municipio y como comunidad, no en definitiva, porque estos somos de poder pensar en una economía que, con el trabajo del Ministro Massa, está arrancando y nos va a permitir, insisto, 10.000 puestos de trabajo más en el distrito con esta ampliación del parque. Bueno, Intendente, realmente se ve familia, trabajadores, la emoción, y el placer de saber que esto genera trabajo, es un parque industrial, con todo lo que significa, ¿cuáles van a ser los objetivos, los puntos a desarrollar con esta gran noticia? Es un parque industrial que está a la vera del Camino del Buen Aire, viniendo de la Autopista del Oeste, de la Ruta 7, para ser un poco más claro, es el primer acceso a Urlingan, el acceso Gorriti, viniendo de Panamericana, el último acceso a nuestro distrito, a Urlingan, la calle Gorriti, bueno, va a ser un parque agroindustrial que nos va a permitir, bueno, indudablemente, para Urlingan como municipio cambiar la matriz impositiva a tributaria, pero lo más importante, lo más importante es la generación de empleo, insisto, la economía está dando señales de que en la Argentina se genera trabajo, hay que mejorar los salarios, por supuesto, acá hay trabajadoras y trabajadoras que así lo saben, pero bueno, la expectativa de que este camino de la economía que estamos recorriendo con muchas dificultades con el trabajo de Sergio Massa, nos va a permitir, indudablemente, bueno, pensar que el año que viene vamos a estar viviendo más de 100 empresas, más de 100 empresas que a la vera del Camino del Buen Aire, bien saben lo que es el anillo de conexión del Camino del Buen Aire desde la Panamericana hasta la Plata, bordeando todo lo que es el conurbano noroeste y el conurbano sur en la accesibilidad, ¿no? Así que muy contentos, es lo que nos mueve todos los días como intendente a trabajar, a trabajar, a trabajar y a ocuparnos de las cosas importantes que sé que le importan a mis vecinas y a mis vecinos, para ellos, para sus hijos, para sus nietos. ¿Y cuál es la importancia también de poder descentralizar? Estamos hablando de las áreas urbanas con este parque industrial, ¿no? Tratar de extender un poco la zona laboral y al mismo tiempo generar esto, descentralizar las zonas urbanas. Sí, por supuesto, nosotros tenemos en el enclave de ciudades como Villa Tesey, bueno, empresas que están radicadas hace años, bueno, la posibilidad de que esas empresas se puedan trasladar hacia aquí, hacia este parque industrial, ¿no? Para darle un nuevo modelo urbanístico a nuestro distrito, ¿no? Nuestro distrito es un distrito que necesita viviendas, nosotros estamos trabajando también en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, así que, bueno, va a ser un antes y después. Va a ser un antes y después, Matías, como lo fue la Universidad de Burlinga, nosotros tenemos una universidad pública, ¿no? Que nació en el año 2013, cuando fui y presenté en el Senado de la Nación un proyecto de ley. Esas dos hojitas hoy son 38.000 alumnos y alumnas que estudian aquí a 10 minutos, en Villa Tesey, que tienen 28 carreras, que son 38.000, que el 90% son estudiantes de primera generación de sus familias y que, indudablemente, digo, en la cercanía y en un Estado que, bueno, que va a seguir profundizando esto, ¿no? Estar cerca de la gente y darle la posibilidad y la oportunidad, oportunidad, igualdad de oportunidades a todas y a todos, en este caso, en la educación y en el trabajo, para que se pueda crecer, para que tengamos muchas más familias en Burlinga. Queremos que las familias se queden en Burlinga, queremos que se casen en Burlinga y que se queden en Burlinga, así que estamos trabajando para eso. Y me imagino que seguramente mucha gente ahora está viendo esta nota y muchos empresarios también proyectan apostar por este parque industrial. ¿Qué beneficios pueden tener esos empresarios que ahora se están enterando de esta gran noticia? Bueno, por lo pronto el municipio no les va a cobrar la tasa de habilitación. Nosotros vamos a darles todas, absolutamente todas las posibilidades para que se radiquen aquí. Queremos que se genere trabajo y que ese trabajo sea para mis vecinas y para mis vecinos y que aquí también, bueno, se construya como lo tenemos pensado, un centro de formación profesional de la mano de los gremios, de la mano de los trabajadores organizados para poder capacitarlos. Y bueno, y comunicarse con Matías, comunicarse con Miguel, con la UNAGE, con la Unión Industrial de Burlinga, para empezar a trabajar en lo que ya estamos haciendo, que es la ubicación y el desarrollo y todo lo que es la infraestructura de este parque que nos pone muy felices y que es un sueño que a partir de, bueno, dentro de poco lo vamos a hacer realidad. Y también se acerca a las elecciones. Intendente, ¿cuál es el escenario que usted proyecta y qué opina sobre la fórmula que encabeza Sergio Massa? Bueno, nosotros vemos una fórmula y vemos dos candidatos, a Massa y a Rossi, como los candidatos de las mayorías. Nosotros gobernamos para todos, gobernamos fundamentalmente, digo, para que esto que estamos hablando aquí haga, para que se siga generando empleo, para mejorar los salarios, tenemos que seguir trabajando para bajar la inflación, digo, para más y mejor salud pública, para más y mejor educación. En un momento donde escuchamos, Matías, dirigentes opositores, con responsabilidades en sus candidaturas, decir que son las universidades o que van los extranjeros. Esos discursos que son sectarios, que son de bronca, que son de odio. Así que nosotros representamos esto, igualdad, inclusión, derechos, trabajo, educación, más salud pública. Aquí construimos durante la pandemia un hospital en 45 días para poder atender a mis vecinas y a mis vecinos. Acá estamos construyendo un hospital de adultos mayores, de adultas mayores, que decidí ampliarlo para que tenga más quirófanos, para que tenga más sala de internación, en un proyecto que nació como centro diagnóstico y hoy queremos que se transforme y se va a transformar en un hospital de adultas y de adultos mayores. Así que eso es lo que se viene, es lo que representa esta fórmula y yo pretendo seguir cuidando a mis vecinos. Cuando uno gobierna, cuida, y yo pretendo seguir cuidando a mis vecinas y a mis vecinos los cuatro años que vienen, bueno, en la cercanía, charlando, conversando, caminando mucho. Esta tiene que ser la campaña de la no campaña. No tanto papelito, no tanto escenario, no tanto discurso y bueno, y más estar al lado de los que invierten. Generan trabajo y fundamentalmente le dan trabajo a quienes viven en los barrios de mi distrito. Muy buena frase, la campaña de la no campaña. Me quedé pensando, me encantó ese eslogan y hablamos también un poco de lo que significan las PASO, las PASO que se van a llevar a cabo. Puedo usarlo, lo puedo usar. Puedo usarlo, periodista. Se lo copio, se lo copio, intendente. Porque me parece que es algo que necesita el pueblo argentino, ver hechos, ver realidades y como usted decía, no papelitos de colores. Y si nos vamos a las PASO, que también significan este poder, las PASO en Ullingham, es algo importante. A ver, cuando no hay síntesis en una mesa y cuando hay diferencias, lo bueno es que la gente opine. Yo pretendo que mis vecinas y vecinos de Burlingham, que son 189.612 según el último censo del año 2022, opinen sobre quienes, bueno, deben ser los que representan Unión por la Patria, quienes quieren que sean los que representan Unión por la Patria. Y eso está bien. Y cuando hay más opinión popular, cuando el pueblo se inmiscuye, ¿no? Y cuando el pueblo decide, es muy, muy, pero muy importante. Así que vamos al 13 de agosto, pero vamos rápidamente a tener esas ganas de seguir trabajando junto a Matías, junto a Miguel, junto a Gabriela, junto a todos los empresarios que están aquí, porque yo soy un gestor, un articulador de sus problemas, de sus necesidades. Digo, frente al gobierno nacional, al gobierno provincial, acá me tienen, para llevar papeles, para traer papeles, para que tengan un crédito, para que ese crédito pueda ampliar una línea de producción, para que esa línea de producción pueda generar más trabajo. Bueno, esa es mi tarea, ¿no? Y estoy convencido que la voy a poder seguir haciendo cuatro años más, al lado de ellos, agradecerles la posibilidad de poder trabajar juntos y de concretar este sueño inmenso, tremendo, de un parque industrial con la posibilidad de 10.000 nuevos puestos de trabajo. Intendente Juan Zabaleta, para cerrar esta gran nota, queremos unas palabras para toda la gente que está ahora viendo la pantalla de Canal 26, con estos proyectos que ya empiezan a ser realidades. Bueno, saludar a toda la audiencia de Canal 26, que es mucha, que es mucha en todo el conurbano, en todo el país. Tenemos muchos televidentes de Canal 26 en Urlingan, en William Morris y en Villa Tesey. Agradecer al canal por esta posibilidad de comunicarnos, de llegar, de transmitir estos proyectos que tenemos, que son sueños muy lindos y que más lindo es cuando se convierte en realidad. Lo hicimos con la Universidad Pública, lo hicimos con un hospital de emergencias y ahora lo vamos a hacer con este parque industrial y vamos a ver entrar y salir cuando suene la campana a las trabajadoras y a los trabajadores yendo a su casa y entrando a la empresa a trabajar. Muchísimas gracias, Intendente, ahí con los trabajadores, con la familia en este mensaje.